¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio aquí en Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y están escuchando todo ese ruido de mobs, escuchen Todo ese sonido de fondo son un montón de mobs que están invadiendo mi terra No dejen me pongo mi casco para que se me activen mis superpoderes porque tengo que tener la armadura completa Se me rompieron un montón de incubadoras y las tuve que volver a poner porque me aparecía la leyenda de que falló la incubación Y tuve que volver a construir muchas de ellas, me fui a minar para conseguir más materiales de estos Más biofósil, más trozo de reliquia, etcétera, 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 nada fuera de... Oh no, 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 es cierto, algo fuera de lo normal Me encontré esto que están viendo acá, tengo 24 de vida, no 22 Tengo 24 porque resulta que me encontré otro corazoncito, así como lo escuchan Soy más fuerte que antes, cada vez más resistente, cada vez más poderoso, cada vez más rico y sabroso Solo Epsilon, búscalo en tu tiendita de la esquina Voy a salir a matar a todos estos delincuentes que están en mi territorio Muere, 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 ay, por cierto Ni rastro del señor que vende el zafiro Ni rastro, no está por ningún lado Por ningún lado lo encuentro, así que ¿Quién sabe qué pasa con ese tipo que nada más me lo encontré una vez? Y jamás lo he vuelto a encontrar Pues es que debe ser complicado, ¿no? Encontrarlo porque el zafiro es el mineral Uno de los minerales más raros, voy a echarme una asomada aquí abajo ¿Quién quita y de pura casualidad está aquí? A ver, vamos a buscarle, búscale, no quiero pavos No quiero pavos, no, creo que no está Qué triste, vengo de este lado porque suele haber comerciantes aquí Pero no sé exactamente a qué hora aparecen ni nada Ve qué bonito se ve mi terreno, mi casa flotante cada vez se ve mejor Dinosaurito pequeño y bonito Vete preparando porque hoy vas a tener amigos Ya no vas a estar solo, no, 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 no más, soledad Hoy te voy a traer a todo el circo No, todo el circo, no, todo el zoológico, ¿no? You feel nourished as you exercise What? No entiendo No entiendo de qué habla Me llevo este Me llevo este Este, me llevo este Me voy a llevar este también Este también Este también Y este Y vamos a poner los otros Que no traía yo otros Bueno, si no los traigo, creo que aquí hay más Bien, me voy a llevar esto A ver si no siguen explotando las incubadoras Es que Creo que de cada cinco dinosaurios que haces Por lo menos Uno explota ¿Por qué? ¿A qué se debe que explote? Pues dice ahí que según eso falla la Falla la incubación Y por eso terminan explotando Estas calaveras, por cierto También me salieron en una tablilla Bueno Cuando puse a analizar de estos trozos de reliquias Salió una cabeza de estas No sé qué hace Eh, supongo que también es una de las cosas Que tenemos que checar Pero pues eso será después Otro casco Ah, por cierto El casco antiguo Ya ni me acordaba que desde el capítulo pasado Lo pusimos a Pues a A repararse A ver qué tal funciona Según Según sé Según sé El casco antiguo Pues no sirve para nada ¿Para qué sirve? Creo que la que sirve es la espada No el casco O creo que tienes que tener los dos La cosa es que Vean que Da dos de defensa Y este da cuatro O sea, ni siquiera vale la pena Traerlo conmigo Pero No podrán negar Que me veo elegante Me veo guapetón con mi casco ¿A poco no? ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Aquí ocurre algo Que no debe de ocurrir Pongo esto Y si pongo el menú ¿Qué? No, pues definitivamente este casco Ni para qué ponérmelo Me deja ciego ¿Cómo por qué me voy a poner ese casco Si me deja ciego? A ver, ahí va No, no puede ser ¿Deberas me deja ciego el casco? Bueno, pero me veo gapo, ¿no? Eso ya es independiente Yo me veo De maravilla Con mi casco De dinosaurio No sé de qué sea Es un... Ah, ya Ya quedó Ah, es que como que se buggeaba Por culpa de las cosas esas de arriba Vean, que se ven como los colmillitos Y eso Yo creo que hace como que se buggeen Los gráficos, ¿no? Por eso se ve ¿Otra vez? Ah, no, 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 no No me salgan con eso Como que se me va a estar buggeando Cada rato Entonces no vale la pena Traer el casco Si se va a estar buggeando Nah, vamos a guardarlo Ya no me gustó ¡Qué decepción! Bueno, la espada por lo menos Tiene que ser La verdadera reliquia Ahorita vamos a dejar esto por acá Eh... Tengo que guardar un montón de cosas Que no necesito Por ejemplo Hay que meter esta arena por acá Hay que meter este hierro por este lado Necesito espacio Necesito mucho, mucho espacio ¿Para qué espacio? Sub-Zero ¡Freeze en miedo! ¿What? ¿Sub-Zero? ¿De veras? ¿El de Mortal Kombat? ¡Wow! ¿Soy su fan? ¿En dónde está? Soy fan de Sub-Zero ¿A dónde lo metieron? Que soy su fan A ver, aquí está la carne Eh... Tengo más carne allá Donde les mostré que estaban las vacas Tengo un montón de carne No saben cuántas vacas Tuve que sacrificar Por el bienestar de los dinosaurios ¡Muchas! En serio Muchas, muchas vacas Tuvieron que morir Por el bienestar de los dinosaurios El único problema aquí Ya lo había escuchado Ya lo había escuchado Creo que está aquí arriba No Si no está aquí arriba Debe estar en el jardín Pero es un mob De color rojo Que tiene como dos ojos gigantes O algo así Pero se los jurito Que ya lo había escuchado antes Y si no Bueno, pues aquí está Bueno, pues aquí está la luz Aquí está un dinosaurio Aquí está otro dinosaurio Así uno al lado del otro Y va a crecer el... El zoológico de maravilla Hay un aero... Un pterodáptilo ¿Será que el pterodáptilo lo podré montar? Si pudiera montar al pterodáptilo Sería una chulada, eh Pero yo no he visto sillas De montar de pterodáptilo Ni nada de eso Así que lo dudo mucho Vamos a poner esto por acá Vamos a poner esto por acá ¿Qué es esto? Brachisosao... Brach... ¿Quién sabe qué? Brachiosaurio Algo así por el estilo Ponemos esto acá Tiranosaurio Bien, otro tiranosaurio Para que se... Para que se crucen Y hagan picadero Ehm... Alosaurus Bien Me lo llevo ¿Y qué es esto? Sarcosuchus Un sarcosuchus Sarcosuchuchus El sarcuchuchus ¡Mira cuántos huevitos! No puedo que... Esta tiene que ser la miniatura, eh Esta tiene que ser la miniatura de hoy ¡Ay! No puede ser un zoológico de dinosaurios Voy a ser Podría decir que es un parque Juega así Suena muy quemado eso, ¿no? Mejor un zoológico de dinosaurios Ve, qué huevazos ¡Qué huevazos tengo! No, hombre Ese me está cayendo gordo Muere No ¡No! Le di a un huevito No puedo creerlo ¿De veras le di un huevo? Pero no sé Mueren los huevos, ¿o sí? Bueno, por lo menos le di Manches, ¿qué pasa? Sí No le podía dar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Los estoy moviendo de su lugar No, no, no Aquí, aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Ahí, quédense Ahí, quédense Tranquilos Espero que no se empiecen a pelear entre ellos Se... Se... Si nacen herbívoros y carnívoros así Revueltos ¿Se pelean y se matan? Es una duda que me acaba de surgir Una duda importante Una duda muy importante Híjole Tengo que estar aquí para cuando nazcan Pero Hay cosas importantes que hacer Como poner esto acá Y checar ¡Uy! Aquí hay otro huevín Bien Me lo llevo Ah, caray, ese huevo ¿Por qué estaba de aquel lado? Estaba en el lugar equivocado, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé Eh... Cuaga Ah, mira, ya por fin pude criar un cuaga Ya sé qué es eso de... De que falla Yo pensaba que lo del creeper Era porque había criado un creeper Pero no, a veces aparecen creepers Cuando falla el proceso de incubación Eso yo no lo sabía Ahora ya lo sé Vamos a poner Otros más por aquí Otros más por aquí Que según eso dice Que para que crezcan tameados Tengo que estar a menos de seis cuadros De distancia Pero... ¡Míralos! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Ey! ¡Deja de estar empujando a los hermanitos! ¡Deja de...! ¿Se están peleando entre ellos? ¿O qué pasa? ¿Qué onda? ¡Se mueren! ¿Por qué se mueren? ¡Se estaban muriendo! ¡No, no, no! ¡Se mueran! ¡No manches! ¿Cómo que se me mueren de la nada? ¿Será que ellos eran del agua? Eran acuáticos y los puse en la tierra, ¿no? Por eso se murieron ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¡Míralo! Acaba de nacer otro chiquito ¡Eh! ¡No se maten entre ustedes! ¡No se les ocurra matarse! ¡Ey! ¿Qué hubo? Este, este es el que los está matando ¡Muere tú! ¡No mates a mí! Lo que sea No puede colocarse aquí Este huevo no puede colocarse aquí ¿Cuál huevo? ¿De qué huevo estás hablando? A ver, espérate, espérate, espérate Ahí va Van a nacer Van a nacer Van a nacer porque van a nacer Y yo no voy a permitir que sigan Matando A los demás No, no, no ¿A qué se refería con que no puedes colocar este huevo aquí? Si yo no he colocado ningún huevo ¡Ya creció otro chiquito! ¿Faltan más? ¿Quién más? Este huevo no puede colocarse aquí ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Cuál huevo? ¿Será que estos no van a crecer nunca en la vida? Aunque creo que estos son los que acabo de poner, ¿no? ¿Los puedo volver a recoger? Sí, mira ¿Qué es esto? Esto es un tiranosaurio ¿Cómo que no se puede poner aquí un tiranosaurio? Claro que se puede ¡Óyeme! No sé por qué Pero tengo la sospecha de que este tiranosaurio ya es adulto Veanle la cara de psicópata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, falló el proceso de incubación Me lleva ¿Quién? 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 Muere Ah, me lleva Bueno, otra incubadora Acá, de este lado Ah, ¿y esto qué? ¿Cómo lo quito? ¡Ah! ¡Maldita agua! Ahí va, ahí va Eso Lo tapamos Y ya, que se quede así ¿Por qué no crecen estos? Mi duda es ¿Estos por qué no crecen? ¿Qué se los impide? ¿Y los otros por qué sí están creciendo? ¡Ahí están! ¡Hace otro! ¡Es un estegosaurio! ¿Por qué unos se pelean y otros no? Se estaban matando entre ellos de pronto Y creció otro Pero no lo veo Vi claramente como que creció uno Solo que se me haya subido O que sea un parásito Y se me subió Se me metió adentro, ¿no? ¿Un chiquito? Creo que fue un chiquito de estos El que creció ¡Ah, mira qué bonito! ¿Este monito vuela? ¿Sí, no? ¡Sí, vuela! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito vuela! Ahora el asunto es ¿Cómo los tameo? ¿Cómo le hago para tamearlos? ¿El T-Rex ya nació? No, falta aquel T-Rex Es el último que falta por nacer Ok, yo voy a ir por la Dinopedia Para ver qué hay ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde está? Aquí está Dinopedia Vámonos Me la llevo Y esto me va a decir Qué tengo que hacer Qué le gusta tragar a cada uno Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Me gusta Me interesa saber ¡No, sí, mira! Dice que soy su dueño ¡Wow! A ver, ¿tú? ¿Soy tu dueño? No, dice que este está un Tamed ¿Y cómo lo tameo? Necesita carne de otros dinosaurios Tuve que matar al cocodrilo ¿Por qué? Pues porque se puso violento simplemente Dueño Epsilon Gamex Dueño Epsilon Gamex Dueño Epsilon Gamex El T-Rex El T-Rex está Un Tamed también Está No está tameado Este no está tameado Este sí está tameado ¿Quién más? Este no está tameado Este sí está tameado ¿O será que nada más puedo tamear a unos y otros no? ¿Quién sabe? No está medio raro esto Bueno, la cosa es que esto lo tengo full comida Este otro comedero lo tengo Pues medio medio Bueno, ni medio medio Está medio escaso Pero no creo que sufran demasiado los dinosaurios Por eso Hay suficiente Ese rugidote Se avienta un rugidote El T-Rex bien tremendo Ya hasta me está dando mello Tú Es mío Tengo que encontrar la forma de ponerle Una silla de montar o algo Pero primero hay que esperar que crezca ¿No? Primero hay que Yo por lo pronto voy a hacerme un campamento aquí Sí, sí, ya me acordé También quería hacer un campamento aquí en el En el jardín Ya creció Ah, chis, ni me había dado cuenta que había crecido este Es el otro tiranosaurio Rex Tan bonito que se ve cuando está chiquito Y cuando está grandote Se ve bien sádico ¿Por qué? No te vayas a hacer así tú, T-Rex No te ves bonito Quédate chiquito para siempre A ver, la dinopedia A ver si ese sí es mío ¿Es mío? No Creo que estos no crecen tameados, eh A estos se les tamea De alguna otra forma ¿Cuál forma? No lo sé Pero De alguna forma se les debe de tamear Voy a sacar mi hacha Para quitar esto Y para quitar Esto de acá El parque jurásico Cada vez se va preparando mejor Aquí no hay nada, nada, nada Bueno, sí hay Pero esto me dijeron que lo tengo que poner en Lo tengo que poner en una vaca O en una oveja O en un caballo, creo Para que crezcan Entonces Tendría que bajar con la vaca O en su defecto Subir a una vaca Para que eso funcione Voy a echarme un chuletón Dos chuletones Y... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Dije que iba a ser un campamento, ¿verdad? Para hacer el campamento ¿Qué necesitamos? Necesitamos Número uno Palitos Ahí está Número dos Necesitamos lana Que según yo sí tengo mucha Aquí está La lana Vean Ahora, aquí mismo en la mesa de crafteo Tengo que hacer lo siguiente Pongo tres palitos acá Pongo uno aquí Uno aquí Uno aquí Y uno aquí No, de hecho creo que así Bien Y hacemos esto que se llama tipi Es un tipi-tipi Y creo que se pueden hacer más cosas de estas Chéquenle A ver ¿Dónde está lo de los tipis? Mírenlo, aquí está Este es el tipi que yo acabo de hacer Pero además de esto Se puede craftear Infused Flute Creo que son unas flautas ¿Para qué sirven? No lo sé Pero se pueden hacer un montón de cosas Y esto que dice Totem Base Es precisamente para hacer Lo que les digo Como que un monumento Que ahuyenta a los mobs Pero no sé si sirva Nada más con los del Minecraft original O sea con el esqueleto El Wither El Zombie El Creeper O también sirva Para los mobs Que son ajenos a Minecraft ¿No? Como los de los mobs Etcétera Pero de lo que me estoy dando cuenta Es que no se puede craftear No se puede craftear Entonces se tiene que conseguir De alguna manera ¿Cómo? No lo sé Pero es otra de las cosas Que tendremos que averiguar Yo por lo pronto Me voy a hacer Otro tipi Otro tipi tipi ¿Para qué sirven los tipis? No sé Pero se van a ver bonitos En mi jardín Que se vea bien aprovechado Hasta crees que el jardín Lo hice para los dinosaurios No, no, no Ellos viven ahí Pero no es su jardín Es mi jardín Y espero que no se estén matando Entre ellos Solamente les voy a pedir Ese favorcito No se mató Uy está grandote Pensé que sería más chiquito Pero Pero siempre sí está grandote A ver vamos a poner uno acá Y vamos a poner Otro por A ¿Cá? Me voy a quitar esta Así Así merengues Oye si está grandote Pensé que era más chico ¡Oh! Y te duermes en el jardín Oye que buena onda Te puedes dormir en el jardín De tu casa A ver ¿Es mi alucinación o el de la derecha Está más chiquito que los otros? Nah Están del mismo tamaño ¿No? Deberían En teoría deberían estar del mismo tamaño Pero bueno Se ve interesante Se ve interesante este Me pregunto si lo volteo Eh Estará volteando para otro lado O sea que lo ponga así Sí mira Se queda así Serán como las casitas De los De los dinosaurios Sus casitas de los dinosaurios Mira Otro por acá Y ahí está Que bonito jardín tengo El único asunto es que crezcan estas cosas Ochis 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 Permítanme Permítanme Porque esta cosa Se está Escapando Y no debe ¿Cómo lo hizo para saltar tan alto? Creo que voy a tener que hacer algo al respecto ¿Eh? Voy a tener que amurallarle mejor Porque Eh Se me están escapando Y no deberían estarse escapando Tengo mucha piedra de 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 reserva precisamente para estos casos A ver Esto es así Ah Sí Bien Hacemos todos estos Hacemos todos estos Y debería de alcanzarme No Creo que no Voy a hacer más Voy a hacer más Y ahora sí con esto me alcanza Sí Con eso me alcanza Vamos a vallar Vamos a amurallar bien eso Le voy a poner otro piso Porque al parecer Un piso no es suficiente Voy a subir aquí Bien Y Vamos a hacerlo Así Uff Es que si no se me van a estar matando estos Ya casi se aventaba el chiquito Por la Por la borda No tiene ganas de vivir ¿O qué le pasa? Es que no tiene mamá Pobrecito No tiene una mamá Que le diga Oye niño menso Bájate de ahí Y le tira un chanclazo No la tiene Desgraciadamente para él Bueno Desgraciada O afortunadamente para él No la tiene Depende del ángulo En el que lo veas ¿No? Mejor por aquí abajo Bien Chiquito Chiquito No te brinques No te... Ey T-Rex Me das permiso Hasta para allá Estás estorbando para hacer esto Ya con esto ni el T-Rex Se va a poder escapar Y que espero que el Pterodáptilo tampoco Porque es en cuanto Aprenda a volar No va a ver No va a ver quién lo frene ¿Cómo le haré para Que el Pterodáptilo No se vaya? De hecho ya no... ¡Ay! Lo vieron Lo vieron, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está buggeado Está buggeado el chiquito Se cayó Ni modo No hay forma de subirte otra vez Dinosaurito Lo siento Ahí te vas a quedar Para siempre ¿Por qué? Por menso Nada más Nada más por eso ¿Qué les pasa a esos dinosaurios? ¿Por qué? ¿Por qué se suben a la muralla? ¿Qué no saben? Que para eso es precisamente Para que no se bajen Joder Dinosaurios retrasados De veras Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No voy a ocupar más que esto Me va a faltar Mucha muralla Para terminar de tapar Este territorio Ese dinosaurio chiquito Ya valió Ni modo Ni modo Crecerá En los En el mundo salvaje Y va a aprender Lo que es la vida De la mala forma Seguramente lo asaltarán Más de una vez Aquí hay otro ¿Te quieres meter a nadar, mono? Nádale No, quién sabe A lo mejor se ahoga Y no quiero que se ahogue ¿Ya se tiró el chiquito? Se sigue cayendo Sí, míralo Ahí está Se sigue cayendo infinitamente Está todo buggeado Ya no sabe cómo recuperarse ¿Cómo le haré para salvarlo? Si hubiera una pokebola Pero En este épsilon No hay pokebolas Tristemente Así que No hay manera de salvar A ese pobre dinosaurio Ni modo ¿Quién lo manda? De todos modos Tengo otros dos iguales ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oh Se lo suenan, eh Se lo suenan Se lo suenan Ey, ey, ey ¿Qué hubo? Muere Pero Me temo que es más fuerte que ellos Así que No, no, no Uf Uf Por poco y no la cuenta Necesito darle de tragar No, son herbívoros Son herbívoros ¿Qué comen los herbívoros? Pues hierbas, Epsilon Pues hierbas Pero se supone que ellos tragan solos, ¿no? ¿Qué no se supone que ellos pueden comer solos? A ver, de todos modos Por si las moscas Les voy a llevar No sé ¿Zanahorias? A ver si funciona Yo no lo sé Pero vamos a checar No, no comes zanahoria ¿Tú comes zanahoria? No Zanahorias no comen Entonces tienen que venir a tragar ellos en su Comedero este Pero si lo quito Se va a quitar la comida que ya había puesto Ah, qué dilema tan grande Ya ven, ¿para qué lo atacaban? ¿Para qué lo atacaban? Yo hubiera podido con él No lo hubieran atacado Pero bueno Ya lo hicieron Ya es demasiado tarde para lamentarse Tú, este, Velociraptor Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Ah, tengo que estar de niñero Hasta que crezcan Voy a tener que ser el niñero Epsilon Hasta que esos dinosaurios crezcan ¿Cuánto les va a tomar? No sé Al T-Rex le tomó bastante Al T-Rex sí le tomó un buen rato Claro que yo no estaba en la casa Estaba minando y haciendo otras cosas A lo mejor ahorita que estoy en la casa Les toma mucho menos tiempo, ¿no? Les toma mucho menos Vamos a poner más vallas Ahí está Creo que unas más Mejor que sobren Y no que falten De todos modos No es como que la piedra me falte No es como que me duela Tirar piedra a la basura Así que vamos a salir Y vamos a amurallar bien esto Aquí Bien Ey, ya te vi Ya te vi que tienes la intención, ¿eh? Ya te vi que tienes la intención De saltar por la borda ¿Qué es ser tan mal dueño Que prefieren tirarse por la borda Que ser mis mascotas? No son mis mascotas, chicos Son como Como parte de mi familia De la familia más bonita del mundo Quito esto Ah, tal vez después le haga un tercer piso No lo sé Ya se suicidó un dinosaurio No me gustaría que se suicid... De hecho, no No se ha suicidado Sigue estando ahí haciéndole al... No, creo que ahora sí lo tiré No se había suicidado Pero... Me temo que ahora sí Lo tiré Y ahora sí morirá Todo porque yo me acerqué Pobre, ni modo Una pérdida grande Para la tierra epsiliana ¿Pero qué se le va a hacer? Si hay dinosaurios mensos No hay nada que yo pueda hacer al respecto Lo siento mucho A ver, vamos a ver ¿Qué hay en el analizador? Eh... Mesasaurio ¿Qué es el mesasaurio? No lo sé Pero yo como que me acuerdo Que me había salido un espinosaurio ¡Es ese! ¡Este mono es el espinosaurio! ¡Wow! Va a estar más grande Que el tiranosaurio Rex, eh Y a lo mejor se van a dar un tiro Un tiro estilo La película de Jurassic Park Se va a poner bueno Los trancasos Se van a poner muy buenos ¿Qué había por aquí? ¿Qué es esto? Un cuaga ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eh... Swamp Con no sé qué A ver, este lo tengo que poner en mi... En mi piscina Ya vieron que hice una piscina de este lado, ¿no? ¡Ay! ¡Qué méndigo pecesote! Yo me lo imaginaba más chiquito Ahí está Nádele Nádele feliz ¿Quién me dispara? Lo escucho Lo escucho Que alguien me está tratando de disparar ¿En dónde? No estoy Ah, está... Está fuera de la muralla Bien, bien, bien Miren, qué bueno Qué bueno que no aparezcan dentro de la muralla Ahora solamente me queda una cosa Y es averiguar Cómo se hace el totem Para que no spawneen Aquí en el jardín Lo voy a poner aquí el totem No van a spawnear los mobs Y mis dinosaurios Sobrevivirán para siempre Mira el tiranosaurio A pesar de que no es mío Me quiere mucho ¿Por qué me quiere? Porque sabe que si se me pone al tiro Lo mato Fácil Fácil y sencillo Sabe que si se me pone renegón Lo voy a matar Y lo voy a desaparecer No se te ocurra No se te ocurra, T-Rex ¿Cómo se hará esto? ¿Cómo se harán los totems? Miren Red, Cedar, no sé qué carambas Totem Base Totem Pole ¿Cómo se crean? ¿Cómo se crean? Piensa, Epsilon ¿Cómo los harías tú? Ah, caray Sirven para quemar... Ok No, 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 no entiendo No entiendo cómo funcionan Pero les prometo que lo voy a averiguar Les prometo que voy a averiguar Cómo es que se hacen esos totems Por lo pronto Yo estoy esperando a que crezcan un poquito Pero se nota que sí les falta bastante A ver, ¿tú qué? Eres mío, ¿no? Sí Lleva cero días Lleva cero días No, pues es que se van a tardar Unos cuatro o cinco días en crecer Al T-Rex más o menos eso le tomó Unos cuatro o cinco días Estando yo cerca Para que crezca Si no estoy cerca No crece Vean a las vacas Les voy a enseñar a las vacas Que les mostré en el capítulo anterior Y estaban todas chiquitas Han pasado muchísimas horas Desde eso Y siguen estando chiquitas ¿Por qué siguen estando chiquitas, Epsilon? Porque no estoy aquí Tengo que estar aquí para que crezcan Si no... ¿Quién sabe qué les pasa? Voy a sacar un poquito de carne de aquí Para llevármela Porque en el laboratorio Ya se me está agotando Ya se me está agotando En el intermedio del capítulo anterior Y este Yo me enfoqué más en... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Falló otra vez la incubación? Me lleva... ¡Muere! Dinosaurio fallido Oye Y a pesar de eso Me dejó el... ¿Cómo se llama? El ADN del mosasaurio Yo pensé Que se desaparecía el ADN Pero no Realmente se queda contigo ¡Qué bueno! Vamos a ponerlo en otra incubadora ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se...? Ahí va Ya, se quita el agua Bien ¿Qué ha salido por acá? Nada Nada interesante ¡Oh! ¡La espada! ¡Bien! 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 ¡La espada! ¡La espada! ¡La espada locochona! Vamos a esperar a que se haga la espada Yo ya estaba a punto de despedir el capítulo Pero no Espérense Vamos a dejar que se haga la espada A ver si les alcanzo a mostrar Cómo es que funciona Obviamente no lo voy a hacer en mi casa Porque sería peligroso Podría matar a alguien Y ese alguien podría ser el T-Rex Y no quiero Tardó mucho en crecer como para matarlo, ¿no? ¿Cuánto crecerá este? ¿Se lo imaginan cuánto crezca? Voy a tener que subirme así Para poderle dar de tragar ¡Uy! Se está haciendo de noche Me voy a dormir en mi tipi Tipi El tipi dormilón A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver cómo va esto ¿Cuánto le falta? ¿Se va a tardar mucho? No, ya va una tercera parte En realidad no se va a tardar mucho Yo mientras voy a aprovechar Que acaba de amanecer Para buscar A ver si tenemos por este lado A un Comerciante A un comerciante Que me venda zafiro Comerciante de zafiro Dice que hoy es un gran día Si dice que hoy es un gran día Entonces tiene que haber comerciantes Claro, claro Cuando te dice que hoy es un buen día Es porque te vas a encontrar Muchas cosas Bien suertudote Y yo quiero encontrarme esas cosas ¿Dónde, dónde? Comerciante Comerciante Chale, no están por ningún lado En serio que qué mala suerte tengo, eh Los dioses de Epsilon Me los pusieron en bandeja En bandeja de oro Yo no traía a Matista conmigo Fui a la casa para traer a Matista Y cuando regresé Ya no estaban los comerciantes Díganme ustedes si no es injusto eso ¿Este sí es mío? Me pregunto si este sí es mío Titanis ¿No? Creo que no Creo que no es mío ¿Es un Titanis? ¿A poco así se llama? ¿Pero de quién es entonces? Lo voy a matar Si no es mío No será de nadie Lo voy a matar A ese mono Ah, qué cosas Qué cosas Comerciantes Comerciantes Nada, nada Vacas que no crecen Vacas enanas Vacas enanas Un pavo Muere ¿Qué? ¿No das carne? Ah, yo pensé que me iba a dar Unos muslotes de pavo O algo así Y ni siquiera da nada Qué porquería Tanto animal Para que al final Ni siquiera te dropeen Nada Esos son Este Cíclopes Y perros Y de comerciantes Nada de nada Entonces como ¿Por qué aparece el anuncio de Hoy es un gran día? Un gran día Mis polainas No sale nada Nada de nada De comerciantes Un gran día Pues un gran día Me lo paso Por el medio de A ver, vamos a ver Si ya salió la espada A lo mejor ya está construida Uy ¿Tú de dónde saliste, compadre? ¿De dónde saliste, compadrote? Compadrote Me voy a subir a mi balcón Ya sé A mi balcón Y desde ahí lo mato Miren, chequen Chequen Ándele, 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 ándele Se murió Desde mi balcón ¡Hola! Están apareciendo cosas gigantes No puede ser Cada vez aparecen más cosas Tengo que averiguar Cómo se hace el tótem Hay que averiguarlo Definitivamente Cómo se crea un tótem Este ¿Dónde está? Ahora sí En el laboratorio ¿Qué hubo? ¿Quién hace ruidos? Tranquilos Relájense Ya quedó la espada Logro obtenido Swing your sword Sing your sword Sing your sword Vamos a guardar esto Tengo aquí un montón de basura Que tengo que colocar en algún lado Vean Tengo esto desde el capítulo anterior Que es el tocadiscos Vamos a ponerlo como por aquí Y vamos a guardar todo lo que ya no necesito Por ejemplo, las plumas Por ejemplo, la arena hay que ponerla de este lado Lo de piedra Hay que guardarlo aquí En la grava también La lana De este lado Y vamos a llevarnos la espada Y vamos a sacar el casco Nada más por si se necesita Porque la verdad no me acuerdo Si se ocupan los dos Chequen Chequen Voy a alargarme de aquí Voy a buscar un mob Y a ver si funciona Me pongo el casco Que me va a dejar ciego seguramente sí Me lleva A ver Voy a dar uno No pasó nada Ok No pasó nada Si no funciona así dándoles espadazo nada más Ahorita les voy a mostrar Cómo va a funcionar esto Muere 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 Pues cuánto de daño hace esto No manches Seis de daño Y los mata de un espadazo Qué loco no Qué loco nada más tiene seis de daño De ataque Y aún así los A ver si mata a este de un espadazo Me muero eh No manches Mata a quien sea de un espadazo A ver tú El gigante El gigantón Vamos por el gigantón Si mata al gigantón de un espadazo No No entonces no es tan poderosa Seis de daño Yo ya me había espantado Ya me había espantado En serio Cómo es posible Que una espadita de este tipo Haga mucho más daño Que la mía Pues no 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 se puede La mía incluso hasta tiene Tiene este Filo Y toda la cosa Eso quiere decir Que esos mobs Son más débiles De lo que los recordaba Entonces es que en realidad Siempre fueron débiles Yo no les tenía miedo Porque no los pudiera matar Sino porque ellos De un golpe me mataban En realidad Esa es la razón Por la que les tenía miedo Al comienzo de Epsilon Pero ya no más Ey que hubo Que hubo Que hubo Quien me está lanzando cosas Ustedes Muere Muere Bien Vámonos La espada esta ¿Por qué no funcionará? Será que tengo que tener El casco también Será que tengo que tener El casco puesto también ¿Qué es lo que se supone Que debe hacer? Se preguntarán ustedes Se supone Que debe tirar un rayo Sí De veras Así tal Y cual lo están escuchando Se supone que debe caer Un rayo del cielo Y reventar al enemigo A ver tú Vaca Muerta Ok No sirve para eso Un rayo del cielo Pero no siempre cae Es como que aleatorio A veces si cae A veces no Me voy a poner el casco Pero es que si estoy buggeado ¿Cómo le hago? Si estoy buggeado ¿Cómo le voy a hacer Para ponerme el casco? Muere Muere A ver voy a intentarlo A ver si funciona ¡Funciona! No funciona Pues es que ¿Cómo? Ay Creo que ya la regué Perdón Perdón Le apreté muchas veces A shift Y se activó algo En el teclado Que no se tenía Que haber activado Pero bueno Vamos a continuar Con esto ¿Qué pasa? No corro Ah pues no corro Porque no tengo mi casco Y mi casco Aquí está Necesito el casco A fuerzas A ver voy a intentarlo Voy a tratar De pegarle a ciegas A ver si llega ¿Hola? Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver si se escucha El rayo que cae ¿Hola? Ahí está Mira Era cosa de que me pegaran Para que se me quitara Lo segatón Me pegaron Y se me quitó Lo segatón Que bueno You feel your energy Ah que la fregada Me va a dejar ciego Cada vez que lo trate De utilizar A ver Voy a quitar esto Y así ya no me deja ciego Miren Muere Muere Ahora si me dropeó comida El pavo Ahora si me soltó Un mendigo muslote Para hacerme una cena Navideña Yummy yummy Lo guardaré En el congelador Hasta navidad A ver vámonos Voy a quitar así El hub del juego Para ver si podemos Y dime que son estos Creo que no Nah estos son los que cambian Monedas de bronce Como si no tuviera Por favor Es de lo que más tengo Tengo que llevar Esta Ok Mobs ¿Dónde están? Les tengo una sorpresota Necesito que vengan Si no funciona con ellos Ahorita les voy a enseñar Otra cosa Que se supone Que puede hacer esta espada Muerto 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 Nada de rayo Nada de rayo ¿Qué tengo que hacer Para que suelte el rayo? En serio Se supone que tiene que hacerlo A ver este de acá Este de aquí Muere 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 No No suelta el rayo Ah me estafaron Me estafaron No siempre lo hace Eso si me queda claro Pero no creí que Que tardara tanto Yo pensé que uno de cada Cinco espadazos O algo así Pero definitivamente Ya di muchos espadazos Y no funciona Así que me voy a quitar El casco Y los voy a llevar A otro lugar Para mostrarles Otra de las funciones Que tiene Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Ya voy llegando Tranquilos Tranquilos Aquí estoy ¿Qué es eso? ¿Lo puedo matar? ¿Me da nivel de cazador? Creo que no Se suicidó Prefirió suicidarse Que Dejarse matar por mi Oye le rebotan las flechas Creo que es inmune Al fuego Ah se suicidó Pobre idiota Estoy aquí Porque este es el único sitio En el que hay puercos Y vean lo que pasa Si yo agarro esta espada Y le doy al puerco Se muere No ¿Qué pasó? No debería morirse Me estafaron Me estafaron Se supone que no debería ser eso A ver A ver Espérenme Espérenme Porque se supone que no debería ser eso A ver A ver Ah ya me quedé ciego otra vez A ver oveja ¿Me das permiso? Quítate Puerco ¿Qué onda? ¿Por qué hace eso? No se supone que deba Que deba hacer eso El El puerco eh ¿Qué se supone que tiene que hacer Epsilon? Entonces No sé Yo como que me acuerdo Que lo que tiene que hacer Es convertirse en un puerco zombie Estoy seguro de que cuando vi la guía de De este mod Decían que se tenía que convertir en puerco zombie Pero se convirtió en Muerto zombie Muerto puerco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que haber alguna función especial Que tengo que hacer Ya me puse el casco y todo Y aún así no funciona No suelta ni el rayo Ni Ni puedo hacer que se transforme en puerco zombie O sea no hace nada de lo que se supone que tiene que hacer Y aparte de todo ya maté a los pobres puerquitos Pobres puerquitos que no debían nada Ya me los achicharré Esto ya había venido por él ¿No? Fossil record Orale A ver Me lo voy a llevar Por si lo necesito Y voy a dejar el pavo Ni modo Navidad tendrá que esperar Un poco más Un poquito Más ¿Quién habrá roto esto? Tuvo que ser alguien muy fuerte ¿No? Porque Rompió la obsidiana Quien sea que haya venido aquí Tuvo que haber sido Muy Pero que muy fuerte Pues señores Los decepcioné con lo de la espada Y créanme que yo estoy igual de decepcionado Porque yo tenía la esperanza de que funcionara Y no funcionó ¿Qué pasó? ¿Qué me quitaron de aquí? ¿Mi pico? ¿Sí me quitaron mi pico? No Mi sigilo Mi sigilo del aire me lo quitaron ¿Por qué? ¿Por qué me mueven las cosas del lugar? Bueno, como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Lo de la espada loca, eh Eso sí no me lo esperaba Tal decepción con esta cosa A ver si por lo menos suelta un rayo ¡Suelta un rayo cochinada! No suelta nada No suelta nada Mira cómo se deforma el espada ¡Ah! Tiró a un aldeanito ¡Qué mala onda! No, se merece morir Se merece que lo mate No se le ocurre tirar a un aldeano Por favor Con lo que me choca Que la gente venga a estorbar en tu casa Y este mono no solamente llegó a estorbar Lo tiró por la borda ¡Qué desgraciado! Desgraciado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!